Hola, bienvenidos a Infoar. Efectivamente, en el mes de julio, con el aumento, se va a otorgar nuevamente un bono extraordinario de 70.000 pesos para los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo previsional. Y cuando decimos hasta un haber mínimo, estamos hablando de beneficiarios de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM, beneficiarios que perciban una jubilación, una pensión o una invalidez de hasta 215.600 pesos, pero no de aquellos beneficiarios que tienen dos haberes mínimos. Es bastante común, por ejemplo, que una viuda, además de cobrar su pensión, cobra la jubilación propia. Y aunque ambos beneficios sean de haber mínimo, no les corresponde percibir el bono, porque, por supuesto, en la sumatoria de ambos beneficios estamos en los 430.000 pesos. Ahora, la gran pregunta que se hacen siempre los jubilados, ¿no? ¿Ya le están ganando la inflación de mes a mes? No hablemos de la acumulada porque sabemos que no. Pero, ¿van mejorando su haber? ¿O le siguen vendiendo espejitos de colores con no, si están mejores, ganan más con esta movilidad jubilatoria que con la anterior? En el acumulado, no, olvídate. O sea, lamentablemente es una pérdida tremenda la que tuvieron los jubilados y pensionados. A partir del mes de abril que se empezó a aplicar el índice de precio al consumidor de dos meses inmediatamente anteriores, es decir, en abril se aplicó febrero, en mayo el de marzo y así sucesivamente, vienen equiparando un poco, lo cual no significa que vengan al día con el índice de precio al consumidor. Ahora, por ejemplo, en el mes de julio van a tener un aumento del 4.20%, que fue la inflación del mes de mayo. Es decir, si bien es cierto, está un poco mejor que lo que definía la fórmula de la ley de movilidad, hoy suspendida, no significa que vaya palmo a palmo con la inflación, porque bueno, vienen con dos meses de atraso, de hecho. Y a ver, y si uno se pone a pensar, doctora, también, por más que se supere un poquitito el número o no de lo que vienen percibiendo los jubilados, si ya chocás con una farmacia donde tenés que ir a comprar quizás medicamentos que PAMI no te entrega por alguna razón, directamente ya estás fuera de posibilidad de seguir tomando el medicamento. Sí, pero además, Leo, hay una realidad. Los medicamentos aumentan hoy. Hoy el jubilado lo necesita, digo, los medicamentos, los alimentos, absolutamente todas las necesidades básicas incrementan hoy. Y el porcentaje de aumento de hoy, ellos tal vez lo vean reflejado en el mes de septiembre recién. ¿Se comprende? Entonces, más allá de que es beneficioso que ellos, los jubilados y pensionados, tengan un aumento mensual en este contexto que estamos atravesando todos como país, más allá de que es más beneficioso que esperen tres meses a tener un aumento que en nada tiene que ver con la inflación, de hecho, vienen corriendo por detrás de la inflación con los aumentos. En este momento, desde julio, desde este mes, todos los meses van a tener aumentos por índice de precio del consumidor con la variable o el índice que haya publicado el INDEC de dos meses inmediatamente anteriores al mes que se está materializando el aumento. Y será hasta que el Congreso de la Nación defina una nueva fórmula de cálculo o modifique la fórmula actual. O sea, como viene, a ver, y quizás, doctora, como para hacerlo, extenderlo en el tiempo, los jubilados hace rato que no ganan. Y saquemos bandera política de desmediante, ¿no? No, 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 acá no es un tema de banderas políticas, acá hay un tema social tremendo que afecta a más de 16 millones de habitantes en nuestro país. Jubilados y pensionados son muchos beneficiarios que dependen de una prestación previsional y desde el 2020 que se suspendió la aplicación de la ley de movilidad previsional en ese momento por una cuestión, también por un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, se suspendió todo el año la ley de movilidad previsional. Ese año ya quedaron 17 puntos por debajo de lo que hubiese sido la movilidad de ese año si se hubiese aplicado la ley que se suspendió. Así que a partir de ahí en adelante, lamentablemente, con respecto a la inflación, bueno, la pérdida fue mucho más grande, ¿no? Doctora, la última que le hago a mi parte y tiene que ver un poco cuando van a recorrer a usted, ¿no? ¿Qué es lo que más le pide el futuro jubilado, el que ya está jubilado? ¿Qué es lo que necesita con urgencia? ¿Los trámites burocráticos para jubilarme siguen siendo complicados o no? Mira, la jubilación de por sí es una gestión muy técnica, ¿no? Y después de 30, 35, 40 años trabajando y siendo que a partir de una única gestión voy a pasar el resto de mi vida con ese haber o el resultante o el producto de ese haber, por supuesto, la mayor preocupación del futuro jubilado es cuánto voy a cobrar. Y doctora, hágame la gestión lo más completa posible, una gestión de excelencia, porque quiero cobrar desde el minuto cero lo que me corresponde. Claro. Porque después, ¿qué sucede? Si no cobran correctamente desde el primer momento, hay más de 700 mil juicios en la justicia federal de jubilados contra ANSES por liquidaciones mal realizadas. Entonces, y esos juicios, Leo, demandan muchísimo tiempo, tiempo que los jubilados no tienen, no tienen. Entonces, la gestión debe ser de... Claro, obvio, gasto y tiempo. La gestión debe ser de excelencia para que desde el primer momento perciba lo que corresponde. Y los que ya están jubilados, bueno, vienen a consultar los que se jubilaron solos o se jubilaron tal vez con otros abogados que no se dedican o no son especialistas, acuden a consultarme si efectivamente están bien jubilados o no. Claro. Lo cual, por supuesto, podemos revisar. Es una tarea un poquito más delicada porque es trabajar de atrás para adelante. Digo yo, trabajar un expediente que no tuvimos nosotros a la vista. Claro, es volver a empezar. Pero bueno, pero se puede solucionar, por supuesto. Doctora, como siempre, un placer charlar con usted. Le mando un fuerte abrazo y que tengan muy buena jornada. Muchas gracias, un cariño para toda la audiencia, para todo el equipo y que tengan excelente semana todos. Gracias. Gracias, muy amable. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.